Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María, te amo, te alabo y te sigo al modo de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción, Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos sino hijos, y si eres hijo eres también heredero por la voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su propio Hijo, quien se encarnó y nació de mujer. También en nuestro tiempo, en la plenitud de nuestra vida, el Señor quiere venir al mundo a través de nosotros. Quiere encontrar en nosotros, como encontró en el vientre de María, un tabernáculo, un lugar propicio, un santuario que se abre a la gracia. Que también a nosotros, como a María en su tiempo, el Espíritu nos cubra con su sombra, será posible en la medida en que nos dejemos colmar de esas visitas del Espíritu Santo, para que, seamos varón o mujer, demos a luz a Cristo. Que en la plenitud de estos tiempos que vivimos, el Señor también pueda venir al mundo por medio de nuestro propio Sí. A Jesús, por María, la mujer con mayúsculas, por medio del cual nació el Salvador, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.